Y miren, en el barrio de Tepito se registró un incendio en una bodega de tenis que provocó una densa columna de humo que se pudo ver desde cualquier punto del centro histórico de la capital. Mi compañero Mario Miranda nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió. Se está quemando Tepito, carnales, se está quemando. Un fuerte incendio consumió una bodega en el barrio Bravo de Tepito. Las llamas alcanzaron una altura de aproximadamente ocho metros y la columna de humo se podía apreciar desde varios puntos del centro histórico. El siniestro se registró en la esquina de G1 Norte y la calle González Ortega, en la colonia Morelos, donde se encuentra una bodega de aproximadamente 500 metros cuadrados que era utilizada para almacenar tenis, ropa y juguetes. Un aparente cortocircuito provocó el fuego, el cual se expandió rápidamente consumiendo la mercancía almacenada. Al lugar arribaron 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 35 elementos de protección civil y 85 bomberos, quienes evacuaron las viviendas aledañas para evitar mayores accidentes. El incendio está a punto de extinguirse, pero todavía se está trabajando en ello. No hay víctimas, no hay lesionados, afortunadamente. La situación se encuentra controlada, pero todavía se sigue trabajando para extinguir completamente el incendio. Es una bodega de tenis la que se incendió. El incendio está centrado básicamente en un segundo piso, por eso se está lanzando el agua hacia arriba, aunque se está trabajando para ver llegar hasta el fondo por si hay alguna otra zona que se encuentre afectada. A partir de las 6 de la tarde se empezó a quemar una bodega de aquí. Realmente fue muy fuerte porque la gente empezó a recoger su mercancía. Toda la gente salió corriendo. Son solamente bodegas, nadie vive ahí, no hay vigilantes, no hay nada. Se ocupa como bodega. Al parecer es una bodega de tenis. No sabemos muy bien, pero sabemos todos que es una bodega. Luego de más de cuatro horas de trabajos, el fuego fue controlado en su totalidad. No hubo personas lesionadas y será el peritaje el que confirme las causas que provocó el incendio. Informo para el Heraldo Televisión, Mario Miranda.